Mis hermosos ángeles del amor, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Scorpio? ¿Cómo están esas energías, Scorpio? Y bueno, y para sanar los corazones, sobre todo, frente a aquello que estéis viviendo. Para sanar esos corazones y cómo están las energías también en estos momentos, Scorpio. ¿Cómo estéis viviendo esas energías? Y vamos a ver también estos maravillosos ángeles celestiales, también nos pueden ayudar en estos momentos. Scorpio, bueno, la energía que posiblemente estéis viviendo. Bueno, vuestro es, os dejo porque quiso, pero sigue reclamando vuestra atención. Es hipócrita, tu es te dejó de mutuo acuerdo, pero no te suelta. Te dijo en su día, te dejó en su día, pero no te suelta. Increíble la hipocresía del amor o no amor, o mejor dicho, interés o intereses. Tu vida personal es un caos, no te dejará en paz. Bueno, esta es la energía que posiblemente estéis viviendo algunos de vosotros o vosotras. Donde digamos que vuestro es, pues os dejó porque quiso en su momento dado, pero en alguna forma pues sigue reclamando esa atención de vosotros o vosotras. O sea, sigue creyendo con ese derecho, es hipocresía, porque digamos que os dejó de mutuo acuerdo, pero digamos que no suelta. Que os dejo un día, pero no suelta increíble. Bueno, como dice aquí a veces la hipocresía del amor o no amor, porque cuando ya no hay nada en una relación, pues pienso que las personas tienen derecho a rehacer sus vidas, pero no tienen el porqué estar avasallando a la persona, a la pareja que han dejado ya esa relación. O mejor dicho, intereses. Digamos que vuestra vida personal es un caos y que esta persona nos dejara en paz. Digamos que esa persona por algún motivo, aún habiendo dejado en su día porque quiso, pues se sigue creyendo con el derecho de que como que le pertenecéis, que es vuestro dueño o vuestra dueña, que le pertenecéis aún. Bueno, aquí os está diciendo que vuestra vida amorosa se ve influida por los niños, bueno, por los hijos. Posiblemente, si tenéis hijos en la relación, aquí está hablando ya de una separación en la energía que se ve, que hay hijos de por medio, en la energía que está viviendo y que, o quizás esa relación ahora también, pues se está viendo influida también por los hijos. Digamos, pues, para dónde tiran, si tiran más hacia lo que es la madre o más hacia lo que es el padre, digamos. Así lo veo yo de esta manera. Que vuestra vida amorosa se ve influida también por los hijos. O también si sois personas que habéis rehecho vuestras vidas y hay hijos de por medio, pues digamos que también esta relación se ve un poco interferida también por las decisiones, opiniones de los hijos o también el, yo lo podría decir también, que os cuesta rehacer vuestras vidas también porque hay hijos de por medio y también tenéis ese temor a que no acepten también el que rehagáis vuestras vidas también o lo vean mal, digamos. Pero bueno, como dice este mensaje, si vuestro es en su día os dejó porque quiso y rehizó su vida, pues también tenéis derecho vosotros o vosotras. Claro está, a vivir el amor o tener un compañero o una compañera de vida. Pero quizás vuestra vida se ve más interferida también por lo que es o influenciada por lo que es lo religioso y lo espiritual, digamos, más que por lo que es lo carnal o las relaciones en otro ámbito. Bueno, digamos que estéis más preocupados o preocupadas por lo que es vuestro trabajo, por lo que es tener unas finanzas consolidadas, un trabajo. También puede ser que esté repercutiendo también estas preocupaciones en lo que es en la relación de pareja, la relación amorosa también, esas preocupaciones por lo que es la economía y el trabajo también. Estos maravillosos ángeles celestiales os mandan este mensaje. Aja, bueno, a la diach, pertenece a los querubines y es conocido como el dios propicio. Él te ayudará a ser justo y moderado. Pronto mejorarás en una enfermedad o estado emocional o moral. Aquello que emprendas ahora tendrá un resultado feliz. Cualquier acción que hagas, que hayas cometido, te será perdonada. Estarás rodeado de personas influyentes. Entonces, bueno, dios propicio, os va a ayudar en todo aquello que sea justo y todo aquello que sea moderación en vuestras vidas, pues tanto en los acontecimientos como en las decisiones que toméis. Que pronto vais a mejorar si estáis preocupados por algún problema de salud. Sobre todo si es emocional, digamos, o también moral, digamos, que necesitéis también tener esa energía también, digamos, mejor también en el sentido de más optimismo, de más energía. Y aquello que emprendáis ahora tendréis un resultado feliz. Cualquier acción que hayáis cometido en un pasado o en un presente se os será perdonado. Estaréis rodeados de personas influyentes también en estos días o cuando abráis la lectura también. Personas muy influyentes en vuestras vidas, pues que quizás también os sabrán asesorar en estos momentos de la mejor manera. Sobre todo también esa influencia por lo que es lo religioso y lo espiritual, por lo que quizás también estáis un poco guiados o guiadas también frente pues a lo que en estos momentos os esté sucediendo también en lo sentimental o con la familia, los hijos también, o esas preocupaciones que vemos aquí frente a lo que es la economía, el trabajo. Gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje.